Me ha gustado muchísimo. Ha sido alucinante, precioso, nos hemos divertido muchísimo y hemos visto muchísimas cosas. Es la primera vez que lo hemos hecho, yo tenía muchas ganas de hacerlo hace tiempo y la verdad que es muy bien. Cómo sube y sobre todo cómo baja, me ha gustado muchísimo. Vamos viajar a sightseeing por la ciudad y por la ciudad. Vamos viajar a Trolltonga, para los que desean lo. Es un increíble viaje, estoy feliz de lo que hiciste. Hemos llevado helicópteros por todo el mundo con mi familia, y esto fue un increíble espíritu. El piloto fue tan informativo, nos contó todo lo que vimos, fue increíble. Los niños amabas, me amabas, fue increíble. Cuando están terminados, llegan a la helicópteros, y esto se debe hacer de definitivamente. También se puede hacer más touros por el mismo día, porque pensaba que era muy divertido.